Bienvenidos al canal. El día de hoy hablaremos del tema de etiqueta y puntualmente sobre los saludos. En la sociedad se ha creado o se ha establecido una serie de pautas prácticas y fáciles de recordar para que todos podamos vivir en armonía. Esto es lo que llamamos etiqueta. Son pactos no escritos llamados también buena educación o normas de comportamiento que nos ayudan a que las personas puedan tener mejores relaciones en una sociedad. Es importante conocer y practicar estas reglas que pueden ser propias de una cultura y asimismo respetar las costumbres de otras culturas para poder movernos en ellas. Pasemos a hablar de los saludos. Nuestro saludo dice mucho de la persona que somos, por eso es tan importante. Es la primera imagen que la otra persona o las otras personas pueden tener sobre nosotros. Es importante al saludar mirar directamente a los ojos de la persona a la que estamos saludando. Y podemos tener muchas clases de saludo como saludo con la mano, el beso en la mejilla, el apretón de brazo, el abrazo, entre otros. Así que detallemos los más importantes. Veamos el saludo de mano. El saludo de mano es el más común para cumplir con esta cortesía, dado que podríamos decir que es muy común, sobre todo en el mundo occidental y nunca molesta. Al respecto de este, hay que tener en cuenta que el contacto debe ser firme y agradable. Lo ideal es que la mano no esté sudorosa, áspera o sucia. Es importante lograr un equilibrio, es decir, no maltratar la mano del otro, ni tampoco ofrecer una mano sin vida. Este saludo debe ser corto de 3 a 4 segundos. Si nuestro interlocutor es manco, debemos evitar mostrar sorpresa. Lo podemos saludar con una ligera inclinación de cabeza o tendiendo nuestra mano hacia su otra mano. Veamos el saludo de beso. Solo debemos saludar de beso a personas muy cercanas. Y este no es un saludo que usualmente se use en un plano ejecutivo o corporativo. Tampoco es aconsejable los saludos de beso en los niños para no fastidiarlos. Aquí hay que tener en cuenta un poco la cultura, ya que por ejemplo en algunos países europeos los hombres pueden besarse. Por ejemplo en Italia los amigos se pueden dar dos besos en la mejilla. En Francia tres besos. En cuanto al apretón de brazo podemos decir que es más una costumbre muy latina y que es un poco más rara en otras culturas. Así que es mejor tener cuidado al utilizarla. En cuanto al abrazo podemos decir que generalmente es un saludo limitado a la felicitación o a la condolencia. Por lo que es ideal limitarlo a estos casos. También podemos decir que es una práctica de la Europa no anglosajona. Por lo que podemos ver abrazos entre hombres en Italia, en Francia, en España y los países centroeuropeos. Pasemos ahora a los tratamientos. Es importante saber que en situaciones formales debemos saludar a la persona con su cargo. Por ejemplo, buenos días señor embajador. No es aconsejable usar modismos informales y a nadie es aconsejable saludar por su apodo. A los mayores los podemos saludar por su apellido. Por ejemplo, ¿cómo está señor Jaramillo? Aunque en otras culturas como en Europa se usa más saludar por el nombre propio. Como por ejemplo, ¿cómo está don Carlos? Si no tenemos claro en el contexto si podemos o no saludar a la persona por su primer nombre, es mejor no hacerlo. Es así que un ejecutivo de alto rango puede saludar al de menor rango por su nombre, pero este no puede hacer lo mismo. Y hablemos ahora de las presentaciones. Las presentaciones siempre deben ser breves y claras, de manera que dejemos claro el nombre y el apellido. Normalmente se presenta el hombre a la mujer, el más joven al mayor y de menor rango al superior. La presentación es formal y se hace con el título. Por ejemplo, si es por ejemplo una persona doctorada, se le dice doctor y su especialidad. A un diplomático se le dice su cargo y el país de origen. A un funcionario corporativo con el nombre de la empresa a la cual pertenece. Los personajes de la política y la diplomacia conservan sus títulos, así ya no los desenfenden. Por otro lado, podemos decir que la presentación verbal va seguida del saludo de la mano. Con algunas variaciones en culturas, como por ejemplo en Chile y en Argentina, se reemplaza por un beso. Otro dato importante es que cuando una persona está sentada, debe levantarse al serle presentada otra. La excepción a esto es solo si es una mujer embarazada o una persona de edad. Generalmente, una mujer nunca debe levantarse ante un hombre, excepto en una relación de trabajo. Esto sobre todo en Europa. Las mujeres casadas las presentan con su nombre y apellido de solteras y opcionalmente pueden añadir es la señora D. Cuando hablamos de reuniones sociales, podemos decir que podemos dar alguna información de las personas antes de la presentación. Así, podemos evitar confusiones o comentarios embarazosos. No hay problema en volver a preguntar un nombre o un apellido si no lo hemos entendido. Cuando no recordamos un nombre, podemos usar la fórmula ¿Ustedes se conocen? Esto logra que cada uno diga su apellido. Si hemos olvidado el nombre de alguna persona con la que hemos conversado, podemos decirle, sé que nos conocemos, pero no puedo recordar su nombre. Así, poco a poco, iremos trabajando capítulos sobre este tema que en muchas ocasiones nos causa duda y que es muy importante en las relaciones personales y laborales. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último, te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.